¿Cómo están, brothers? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Hoy sí, el diputado Escalante se armó. Ha hecho un video de lo cual demuestra exactamente el pensamiento de todos los salvadoreños en estos momentos. Escucha lo que dice el exdiputado de Arena. Hablamos cuando Arena no le quiere pagar a sus proveedores, pero sí consigue dinero para las pandillas. O el FMLN que se niega a pagar sus compromisos, pero sí tiene dinero para mandar a sus corruptos a vivir con lujos en Nicaragua o México. El Salvador ya perdió más de 37 mil millones por la corrupción, y de esos que se robaron ese dinero, no hay ninguno en la lista. Se llevaron más de 27 mil millones a los paraísos fiscales, pero ellos no aparecen en la lista. ¿Y a dónde está Fusades que se llevó 50 millones a una isla del Caribe sin pagar sus impuestos? Pero para nosotros los salvadoreños, todos los anteriores, son la verdadera lista. ¡Qué paloma estuvo este de verdad! Estuvo bien, bien, pero bien heavy. Este miren breve, conciso y... ¡Aplausos por favor! Estuvo muy heavy. Y es verdad, yo creo que esa lista, sinceramente, es una lista, aparte, aparte de que es muy absurda, me parece que es muy vengativa, ¿sabes? Me parece que ahí hay personas, como vuelvo a decirlo, algunos son partidarios de Walter Araujo, otros no, pero yo no creo que él cumpla esos requisitos para estar en esa lista. Y no Simán, que debe 200 millones de dólares. Y no tampoco los grandes oligarcas que han saqueado al país. No sé, bicho, a mí, sinceramente, no hay que darle validez a eso. Lo único que van a hacer es que le quitaron la visa a Carolina Recinos, a Castro y a otros más. No pasa nada. De todas maneras, ellos no van mucho a Estados Unidos. Ellos tienen que estar aquí apoyando a El Salvador. Pero hay que recordar que el presidente Nachi Bukele es el que va a decidir cómo va meneando sus piezas del ajedrez. De todas maneras, lo único importante no es lo que opinen los gringos. Lo único importante es que el pueblo salvadoreño está con usted, presidente Bukele. Eso es lo más importante. Y lo importante es que a la gente no le interesa quién aparece en la lista Engel. A la gente le interesa y le importa que a usted le haya ayudado subiéndole, incrementándole el salario mínimo a las personas. Eso sí, nos interesa. Muchas gracias por todo, amigos. Este es tu canal, La Nueva Revolución de El Salvador. Hasta pronto. Recuerde, puede suscribirse siempre a este canal y vea los videos en el recuadro. Hasta pronto.